Saludos, soy Lucia Andrade y los invito al módulo 1, Alfabetización Mediática e Informacional, AMI, hacia la consecución de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. En un mundo donde la desinformación y la manipulación mediática son desafíos prominentes, es crucial desarrollar habilidades para discernir la información veraz de la falsa. En este módulo abordaremos esta problemática de manera crítica, explorando estrategias para fomentar la alfabetización mediática e informacional como un pilar fundamental para el progreso sostenible, el desarrollo humano y la ciudadanía democrática. Nuestro objetivo es que cada uno de ustedes comprenda el papel crucial de la información, de los medios y de las comunicaciones digitales en el desarrollo sostenible, los valores y la democracia, a través de la concienciación sobre cuestiones ambientales, sociales, políticas, humanas, que nos acontecen y que a su vez impactan en la toma de decisiones y la participación ciudadana de cada uno de nosotros. Los temas que abordaremos incluyen comprender la alfabetización mediática e informacional. Aquí aprenderemos cómo la AMI puede empoderarnos como ciudadanos para interactuar críticamente con los medios y los proveedores de información. La interacción entre tecnología, medios y sociedad, donde exploraremos cómo el periodismo puede contribuir al fomento de un buen gobierno, la promoción de la democracia y el desarrollo sostenible. Potenciando los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible a través de la AMI. En este tema, analizaremos cómo la alfabetización mediática e informacional puede ser una herramienta efectiva para avanzar en múltiples aspectos del desarrollo humano y social. Comunicación e información, enseñanza y aprendizaje. Finalmente, abordaremos las teorías de la comunicación e información en el contexto de la educación mediática, preparándolos a ustedes para enseñar y aplicar habilidades de alfabetización mediática e informacional de manera efectiva. Al finalizar este módulo, cada uno de ustedes reconocerá la importancia de la AMI como una herramienta clave para promover los derechos humanos y su conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. Así también, comprenderán el impacto de la información en todos los aspectos fundamentales de la sociedad contemporánea y la necesidad de formarse como ciudadanos informados y activos en la promoción de un desarrollo sostenible y la preservación de los valores humanos. Esperamos que esta experiencia de aprendizaje que hemos creado para ustedes les capacite para enfrentar este desafío y trabajar juntos en la construcción de un mundo más informado y equitativo. Bienvenidos y disfruten de este módulo.